¿Qué pasa con el Estado de Psicosis? En el aeropuerto de Miami, el 16 de julio, cuando arribó a los Estados Unidos para vacacionar, tiene una casa ahí en Miami, después de que formó parte del comité de financiamiento de Javier López Avala, de que le prestó un helicóptero para usarlo en su campaña, de que le metió lana a Javier López Avala y perdió, pues el empresario Darío López Fernández, así como muchos empresarios afines a Mario Marín, pues tienen sus departamentos y sus casas. En Miami, detenido hoy en los Estados Unidos, fue capturado por la DEA, por la Drug Enforcement Administration, y bajo los cargos de lavado de dinero. ¿Por qué? Porque su nombre apareció en la causa penal que se le sigue a Rubén Gil, el narcoalcalde, como lo llegamos a conocer nosotros aquí en Puebla, su nombre apareció ahí junto a una transacción de aproximadamente 490 mil dólares. La defensa de Darío López Fernández dice que fue para comprarle un terreno ahí en la zona de Izúcar, en la Mixteca. La Drug Enforcement Administration, sin embargo, la DEA, dice que ese dinero fue una transferencia por transferencia de narcóticos. Esta detención ha causado, pues, alarma, psicosis en parte de la clase empresarial y política de Puebla, porque después un portal, un portal patito, le llamo yo, Acento 21, pues dio a conocer un expediente que se le sigue de investigación a varios poblanos. Entre ellos al rector Enrique Agüera, entre ellos al empresario inmobiliario Julián Ventosa Aguilera, entre ellos a Gabriel Posada y a Falín Posada Cueto, sabe usted, los creadores del concepto de Lomas de Angelópolis y de las Torres Palmas. Muchos marinistas, en realidad, que pensaban irse a Estados Unidos en estos meses, en lo que pasa la tormenta y en lo que Moreno Valle toma protesta, pues pensaban irse a Miami un rato a vivir, pues ahora tienen la amenaza de que si se van a vivir por ahí, los agarre la Drug Enforcement Administration, la DEA. Bueno, pues, después de muchos años de que el béisbol en Puebla se ha luchado mucho por rescatarlo, por rescatar esta tradición, porque el estadio Hermano Cerdán se encuentre lleno, bueno, pues tenemos campeones en Puebla, campeones de béisbol. Los pericos de Puebla ya se coronaron en la Liga Sur, inician ya la lucha por el campeonato nacional contra los haraperos de Saltillo, si mal no me equivoco, Mario Montero Serrano es vicepresidente, ¿verdad? Soy vicepresidente deportivo de los pericos de Puebla. Muchas gracias, Arturo, por estar una vez más aquí en Cambio TV. Oye, Mario, han sido muchos años donde Rafael Moreno Valle, el contador Rafael Moreno Valle, donde tu familia le han apostado mucho a reactivar el tema del béisbol y hoy pues ya tienen resultados, ¿no? Así es, Arturo, bueno, pues, fueron muchos años de lucha, se adquirieron los pericos por primera vez por ahí del año del 92, que mi papá, Jaime García Calderón, el contador Moreno Valle, la familia Yala, entre otros, hicieron un gran esfuerzo y compraron a la franquicia que en aquel tiempo eran los cafeteros de Córdoba. Ah, ok. Los trajeron para Puebla, estuvimos acá unos tres años, lamentablemente, pues, los resultados no se dieron y se fue otra vez el béisbol. En el año 2000, el ingeniero Alejo Peralta, bueno, Carlos Peralta, este, compra la franquicia de los rieleros de Aguascalientes y los trae aquí en Puebla con el mote de pericos de Puebla una vez más. Luego ya sabes que vinieron los tigres. Los tigres, que no tuvieron éxito y se tuvieron que ir a Cancún, ¿no? Fueron campeones acá los tigres, pero, pues sí, se fueron a Cancún, estaban a punto de irse también los pericos, ya estaba vendida la franquicia y el contador Moreno Valle, que es un hombre que ama mucho el deporte, que ama el béisbol y que además ama mucho a Puebla una vez más, pues, compra la franquicia, se la compra a Grupo Yusa y dos años después, un grupo empresarial nuevo de gente poblana que queremos el béisbol, que queremos a Puebla, le entramos otra vez al proyecto, hace dos años entramos, trajimos a Houston Jiménez como manager, Houston Jiménez, que no sé si recordarás que fue novato del año aquí en Puebla. Así es. Que fue el gran estrella de los pericos durante muchos años, el año pasado estuvimos muy cerca, nos eliminaron los tigres de Quintana Roo, pero bueno, este año se dieron las cosas, y pasando sobre dos equipos muy duros como los Leones de Yucatán y los Guerreros de Oaxaca de Don Alfredo Harp, los logramos eliminar en seis juegos a cada uno, y ya estamos en la final de la Liga Mexicana contra unos aguerridos y unos campeones defensores que son los araperos de Saltillo. Empezamos hoy y mañana en Puebla. Hoy, o sea, partido uno, partido dos en Puebla. Viernes, sábado y domingo en Saltillo. Tres partidos seguidos en... Bueno, domingo de ser necesario en Saltillo, y de ser necesario volveríamos a Puebla otra vez martes y miércoles de la próxima. Otros dos partidos. Otros dos partidos. ¿Quiénes son las estrellas del equipo? Bueno, pues las estrellas del equipo son todos, tenemos un equipazo, tenemos jugadores muy jóvenes, tenemos un equipo que hace tres o cuatro años todos eran muy novatos aún, fuimos víctimas de los araperos ya varias veces, pero ahora ya son jugadores más maduros. Sí, claro. ¿Ya les dieron de comer varias veces? Hace tres, cuatro y cinco años nos eliminaron los araperos cuando estábamos en el norte. Ajá. Esta vez, bueno, pues venimos con un equipo diferente, venimos con pitchers estelares como Andrés Mesa, el dominicano Lorenzo Barceló, que ya tiró en grandes ligas, hoy abre Omar Espinosa, que Omar Espinosa fue un pitcher que no perdió en casa durante toda la temporada, que ganó todos los juegos en casa. ¿Ah, sí? Así es. Además, Omar fue campeón en la Liga Mexicana del Pacífico de Triunfos, viene Guadalupe Pérez mañana, que es un pitcher muy fuerte, que le gusta lanzar mucho, que en Oaxaca nos dio un partidasazazo donde dejó a los guerreros en ceros. Ah, que fue uno de los que ganaron allá en Oaxaca. Realmente, el muchacho que tira mañana, que es un pitcher estelar de los araperos, que ha estado intratable en la postemporada, un muchacho que se llama Héctor Daniel Rodríguez, que acabando, te cuento, que se va para los Rockies de Colorado a las grandes ligas, este muchacho les tiró un juego sin hit ni carrera a los diablos. Y de ahí vino el poder de los araperos y eliminaron a los diablos. O sea que están cabrones estos araperos. Están muy duros los araperos, es un equipo muy fuerte, muy bien dirigido por un viejo conocido, los poblanos, Orlando Sánchez, un puertorriqueño que fue catcher de los Ángeles Negros en los setentas aquí en Puebla. Y bueno, y estos pericos que te digo, tenemos estrellas como Willy Otañez, que fue el campeón de bateo, tenemos a René Reyes, un gran jardinero venezolano, nuestro cerrador estelar, Luis Ramírez, venezolano, tira bola de 96 millas por hora, José Cobos, que fue nuestro preparador, tenemos un equipo lleno de estrellas, tenemos un equipo de grandes jugadores, de grandes peloteros, todos ellos muy jóvenes además, que estoy seguro que le podrán dar por fin a Puebla el campeonato esperado. En efecto no es campeón desde 1960 y tantos, porque hay otro campeón que es Los Ángeles Negros. Los Ángeles fueron campeones en el setentino. No tiene que ver con Los Ángeles Azules. No, no, y luego le cambiaron el nombre, el equipo Ángeles Negros fueron campeones en el 86. Y luego los Tigres, pero bueno, los Tigres realmente les prestamos la cancha. El béisbol fíjate que tiene el ambiente más bonito y más familiar de cualquier deporte de México. ¿Por qué? ¿Por qué no salvo? Porque es un deporte que dura mucho tiempo, así que te puedes echar tu platicada con tus cuates entre lanzamiento y lanzamiento, comes, te puedes parar y ir al baño tranquilamente entre las entradas. Está el ambiente de las periquitas, que son las mejores porristas del país. ¿No tenemos una foto de las periquitas? Además, ahí muchos políticos han encontrado el amor, ¿no? Las periquitas. ¿Ah, sí? Sí, ¿no? ¿Cómo crees? Sí, yo recuerdo al país por ahí un par de políticos. Unos camadas, sí. Un par, uno, nada. Bueno, conozco más de uno, pero uno muy famoso, ¿no? ¿Ah, sí? Este año hay puras muchachas casadas. Igual encuentras el amor. Mario Montero, mucha suerte al equipo. Gracias. Transmíteles a todos los jugadores. Nos vemos al rato, dile. Al Houston, nos vemos al rato. Así es. Vamos a echarles por 243-9488. Regresamos a Cambio Televisión.